Pues esta es la clase 3, vamos a empezar, ya casi acabamos el temario, vamos a empezar con redacción. Y para que algo esté bien redactado, tiene que tener concordancia, tiene que tener coherencia, congruencia, ¿ok? La concordancia es la relación interna que guardan entre sí las palabras en una oración. O sea, es la igualdad de número de persona entre el verbo y el sujeto. Yo no voy a decir todos, no decir, la pluma y el lápiz es caro, ¿no? Porque estoy diciendo pluma y lápiz, entonces no voy a decir es, porque no concuerda, ¿ok? A esto se refiere. Y para esto tenemos dos reglas principales. Entonces, no se confundan con, es que el lenguaje que se usa en las diapositivas es como muy técnico, pero no pasa nada. O sea, es algo que ustedes saben hacer de toda su vida, simplemente es un repaso, porque ustedes ya saben esto. Solamente, aparte, es como con cuestión de lógica, ¿ok? Vamos a empezar con las leyes de la concordancia gramática, que como les dije, son dos. La primera regla general es que cuando un verbo se refiere a un sujeto, concuerda en género y en número. Por ejemplo, si es singular, es la casa es bonita. Si es plural, las casas son bonitas. Esta regla se refiere a que no vas a decir, la casa son bonitas. Vas a decir, pues, ¿por qué no? Nada más es una casa, ¿no? Entonces, a esto se refiere esta primera regla. Cuando un adjetivo se refiere a un solo sustantivo, concuerda en género y en número. Por ejemplo, si es singular, la casa grande es la de enfrente. Si es plural, las casas grandes son las de enfrente. De igual manera, no vamos a decir, las casas grandes es la de enfrente. ¿Ok? A esto se refiere también. Hay algunas excepciones en esta primera regla o algunos casos especiales. ¿Qué serían? La discrepancia entre el sexo y género gramatical. Por ejemplo, esto se ocuparía con usted, excelencia, alteza, majestad. Si yo hablo de una mujer, no le voy a decir usteda, ¿verdad? No le voy a decir a un señor que es alguien importante, no le voy a decir su altezo, ¿verdad? Ya es una palabra que está hecha y se usa para los dos. Se puede decir que es unisex. Por ejemplo, usted es actor para hombre. Usted es actriz. No se cambia el usted, simplemente se usa para los dos. El sexo determina la concordancia entre los elementos del sintagma nominal. El sintagma nominal es una palabra o un conjunto de palabras cuyo núcleo es el sustantivo o el pronombre. Sustantivo sería el niño, la niña, la casa y el pronombre sería nosotros, ustedes, ellos. ¿Ok? A esto se refiere. Y pues serían estos ejemplos, básicamente. Esta es la excepción. Que en el anterior dijimos que tenía que concordar con número y género, ¿no? Pero aquí esta regla se puede decir que se rompe. Porque usted es actor, usted es actriz. No es usteda, es actriz. Este, su alteza es discreto. Su alteza es discreta. No es su altezo, es discreto. ¿Ok? ¿Sí me entienden esa parte? Después tenemos la concordancia de los colectivos. La concordancia entre colectivos depende de su determinación y de su indeterminación. Vamos a empezar con los colectivos indeterminados o heterógenos. Entonces, si ustedes saben, este, heterógeno es como algo que se puede ver como una ensalada, es heterógena. Tiene manzana, lechuga, uva, jitomate y todo se ve, todo se ve en la ensalada, ¿no? Todos los componentes. A esto, esta es la palabra heterógeno, ¿no? Que tiene varios componentes. Entonces, los colectivos, pueblo, vecindario, muchedumbre, gente, son indeterminados porque todos los individuos que componen a esta población, se puede decir, no son iguales. No es como que el pueblo, todos sean niñas y todos sean de bajitas y que todas sean morenitas, ¿no? O sea, son señores, niñas, niños. A esto se refiere, bueno, a esto me refería con la ensalada, ¿no? Para que entiendan o para que recuerden esto de heterógenos. Entonces, en esta parte de colectivos indeterminados o heterógenos nos referimos a esto. El pueblo, el vecindario, la muchedumbre, todas estas personas que componen estos colectivos son diferentes entre sí. Entonces, la concordancia entre los colectivos se da en diferentes casos. Por ejemplo, tenemos el primer caso. Si el colectivo está cerca del verbo, va a concordar en singular. Por ejemplo, el pueblo se lanzó contra el político. A pesar de que es un colectivo y que son varios, si decimos el pueblo se lanzó contra el político, es correcto. Porque el colectivo está cerca del verbo. El colectivo es el pueblo, ¿ok? Caso dos. Si hay muchas palabras interpuestas entre el colectivo y el verbo, entonces se puede decir en plural. Por ejemplo, el pueblo, después de escuchar la enorme mentira, se lanzaron contra el político. En este caso, es mejor utilizar el verbo en plural porque si no se puede confundir con la mentira. O sea, en lugar de que el sujeto que era el pueblo se entienda así, se puede entender como la mentira. Como mentira con el verbo lanzó el pueblo y después de escuchar la enorme mentira, se lanzó contra el pueblo. Se entendería como que la mentira fue la que se lanzó. Por eso es importante mejor utilizarlo en plural, ¿ok? No se hagan bolas, es algo básico, es algo que lo hacemos todos los días en nuestro vocabulario, en lo que escribimos, pero son reglas que se les tienen que enseñar técnicamente, aunque ustedes ya sepan usarlas, ¿ok? No se preocupen, todo está bien, ustedes saben hacer esto perfectamente. El caso tres, cuando el colectivo está modificado por la preposición de, el verbo admite la concordancia en singular o en plural. O sea, si en una oración está el colectivo y está el verbo, pero está la preposición de, puedes ponerlo en plural o en singular. Por ejemplo, una multitud de trabajadores protestó en la plaza, es correcto. Una multitud de trabajadores protestaron en la plaza, ¿ok? Los dos son correctos porque tienen la preposición de. Después tenemos el caso cuatro. Cuando un sustantivo plural y uno en singular concuerdan con el verbo singular o plural. Por ejemplo, aquí es lo mismo, cualquiera de los dos está bien. Vacaciones y fin de semana son indispensables para el hombre. Vacaciones está en plural y fin de semana está en singular. Y los dos están juntos en una oración. Entonces, si yo digo vacaciones y fin de semana son indispensables para el hombre, es igual de correcto que si yo digo vacaciones y fin de semana es indispensable para el hombre. O sea, puede ser en plural o en singular. Y después tenemos los colectivos determinados u homógenos. Homógeno sería como un licuado. Ya eché todos los ingredientes ahí y ya no se ven las diferencias. O sea, ya es solamente un licuado verde, ¿no? Entonces, en este caso los colectivos serían como un enjambre, un rebaño. En un enjambre, pues todas son abejas, todas son iguales. Un rebaño, todos son igualitos. Los borreguitos, ¿ok? Un regimiento sería como un grupo de personas, por ejemplo, militares. ¿Ok? Entonces, pues todos son iguales. Entonces, los colectivos como enjambre, rebaño, regimiento, por poseer un carácter unitario, concuerdan en singular. Como todos son iguales, pues entonces puede decirse. El regimiento, después de recorrer varias millas, se alojó en el pueblo más próximo. O sea, en singular. Se alojó. No se alojaron. Es correcto. El enjambre se lanzó contra el pueblo. A pesar de que es un enjambre y que son muchos, como son iguales, se puede encerrar en esa palabra. Enjambre. Y entonces solamente se ocuparía en singular. El enjambre se lanzó contra el pobre hombre. Después tenemos la discordancia deliberada. Esta la usamos a menudo nosotros y es como para ponerle más sentimiento de intención, de interés a nuestra palabra como para estilizarlo. Por ejemplo, si vamos y, no sé, nuestro amigo está enfermo, vamos y le decimos, ¿cómo estamos? En lugar de decirle, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos? Como que es algo que nosotros decimos a veces y está correcto. Esto se llama discordancia deliberada. O en algunas ocasiones, cuando queremos disminuir nuestra responsabilidad, ocupamos la pluralidad. Por ejemplo, si yo estaba en un equipo escolar y estábamos haciendo una computadora, pues no sé, yo cometí un error y se descompuso, ¿no? Pero como somos un equipo, yo dije, pues ya lo descompusimos todo, ¿no? Así para repartir la responsabilidad entre todos. Entonces, esto es discordancia deliberada, ¿ok? Después tenemos la segunda regla general. Si el verbo se refiere a varios sujetos, va en plural. Pues sí, obviamente. Diana, Eunice y Carolina terminarán el trabajo. No voy a decir Diana, Eunice y Carolina terminar el trabajo, ¿verdad? Obviamente voy a hablar por todas. Esto lo hacemos diariamente. Después, si el adjetivo se refiere a varios sustantivos, va en plural. Por ejemplo, Axel y Genaro parecían molestos. No voy a decir Axel y Genaro parecía molesto, porque son dos. Entonces, obviamente, voy a decirlo así, ¿verdad? Después tenemos en esta parte, en la segunda regla, la pluralidad gramatical y el sentido unitario. En caso uno, si varios sustantivos se encierran en un todo, el verbo va en singular. La entrada y la salida del personal ha sido vigilada estrictamente. Aquí, con el la, encerramos entrada y salida. Entonces, sería como un todo, la entrada y la salida, ¿ven? Y podemos decir A. Pero si cada uno de estos, la entrada y la salida, tiene su propio artículo, que sería LA, el verbo va a ir en plural. Por ejemplo, la entrada y la salida del personal han sido vigiladas estrictamente. ¿Va? El caso dos. Cuando los infinitivos van sin artículo, el verbo puede ir en plural o en singular. Por ejemplo, estos dos verbos, correr y caminar, están en infinitivo. Entonces, nuestro verbo, que sería ES, puede ir en plural o en singular. Correr y caminar es saludable. Correr y caminar son saludables. Pero si los infinitivos llevan un artículo, el verbo va a ir en plural. El correr y el caminar son saludables. ¿Ok? Solamente porque llevan el artículo. No vamos a decir el correr y el caminar es saludable. Porque está gramaticalmente mal dicho. Tiene que decir E con el verbo en plural. Después, el caso tres. Cuando el verbo se refiere a dos o más demostrativos neutros, va en singular. Claro, el demostrativo neutro sería esto y lo que te dije. ¿Ok? Entonces, esto y lo que te dije son los demostrativos neutros. Son dos, pero como son neutros, van a ir en singular. El verbo. Entonces, esto y lo que te dije es secreto. ¿Va? En el caso cuatro tenemos. Si el verbo se refiere a un demostrativo neutro, pero con sustantivos masculino y femenino, puede ir en plural o en singular. Lo serio del caso y la dificultad de su procedimiento harán que se prolongue. Lo serio del caso sería el masculino y la dificultad sería el femenino. Bueno, pues esto va a ir en plural, ¿no? Harán. Después tenemos la posición del verbo respecto a los sujetos. En el caso uno, cuando el verbo va después de los sujetos, el verbo va en plural. Por ejemplo, el padre y el hijo es el sujeto. Observaban es el verbo. Atentamente el juego, pues es el predicado, ¿no? Entonces, observaban va a ir en plural porque el verbo está antes del verbo, ¿no? No. El sujeto está antes del verbo. Entonces, el padre... El padre y el hijo observaban atentamente el juego. Después tenemos el caso dos. Si el verbo va antes de los sujetos, puede ir en singular o en plural. Por ejemplo, acá el sujeto ya se pasó al final, que es el padre y el hijo. Y el verbo lo pusimos al principio, ¿no? Entonces, si el verbo va al principio, puede ir en singular o en plural sin ningún problema. Observaban atentamente el juego el padre y el hijo. Observaba atentamente el juego el padre y el hijo. ¿Ven? En el caso tres. Cuando el verbo va entre varios sustantivos, concierta con el sujeto más próximo. Entonces, aquí tenemos la amistad, el compañerismo, los problemas. Pero como el verbo está más cerca del sujeto, pues entonces lo vamos a poner con ese. La amistad me mantuvo a... La amistad me mantuvo y el compañerismo a sobrellevar los problemas. ¿Vale? En el caso cuatro. Varios sujetos enlazados por la conjunción ni. Si el verbo va después de los sujetos, va en plural. Pero en mente sé que se me olvidé. Porque también tengo que dejar una tarea de eso. Este, si el verbo va después de los sujetos, va en plural. Ni el tiempo ni el amor pudieron convencerlo. El verbo está después del tiempo y el amor, ¿no? Y llevan la conjunción ni. Entonces, el verbo va en plural. Ni el tiempo ni el amor pudieron convencerlo. Pero si el verbo va antes de los sujetos, puede ir en singular o en plural. No pudieron convencerlo ni el tiempo ni el amor. No pudo convencerlo ni el tiempo ni el amor. No, sería como el de el padre y el hijo observaban el partido que acabamos de ver. Es igualito. Nada más que aquí lleva la conjunción ni. Y en el caso cinco. Varios sujetos con la disyunción o pueden ir en singular o en plural. Por ejemplo, lo convenció su puntualidad o disposición. Le convencieron su puntualidad o disposición. Los dos son correctos. ¿Va? Después tenemos la posición del adjetivo respecto a los sustantivos. Si el adjetivo va después de dos o más sustantivos, concuerdan en plural. En este caso, los sustantivos son jefe y secretaria y el adjetivo de responsables. Entonces, como el adjetivo que es responsable va después de jefe y secretaria, va a ir en plural. En plural, jefe y secretaria, responsables. Si el adjetivo está antes de los sustantivos, concuerda con el más próximo. Responsables, las secretarias y el jefe. Las secretarias están antes, entonces se ponen en plural porque son la secretaria. Pero si es el jefe primero, entonces es responsable el jefe y las secretarias. Y los dos son correctos. Ahora tenemos los errores gramaticales, que esto pues sí no se debería de hacer, pero a veces hacemos. De verbos, los más comunes, como vénganse a la casa. Eso está mal dicho. Es vengan a la casa. Ya no hay que decir eso, por favor. Errores gramaticales de tiempo y modo. Quizá vayamos a la playa. Eso está mal dicho. Es quizá. No. Quizá vamos a la playa. Eso está mal dicho. Quizá vayamos a la playa. Es correcto. Errores gramaticales de preposiciones. Contestamos los ejercicios de acuerdo al libro. Eso está mal dicho. Se tienen que decir. Contestamos los mensajes, los ejercicios de acuerdo con el libro. Ok. Los errores gramaticales de artículos. Este también es muy común que digamos la Diana, el Francisco, la Mónica. No, o sea, no debe de ser un artículo así, así utilizado. Ok. No es la Guzmán fue a Acapulco. Es Guzmán fue a Acapulco. Ok. Errores gramaticales de pronombres. Sígueme cantando amor eterno. No sería sígueme. Sería sigue cantándome amor eterno. Errores gramaticales de conjunciones. Los jugadores no buscan. Este también es muy común que no sepamos usar. Sí, no, junto y separado. Los jugadores no buscan el empate, sino el triunfo. Los jugadores no buscan el empate, sino el triunfo. O sea, está mal escrito, sino separado. Está bien escrito. Los jugadores no buscan el empate, sino el triunfo. Pero también lo podemos poner al revés. Los jugadores quieren al menos empatar, sino logran el triunfo. Eso está mal. Está bien. Los jugadores quieren al menos empatar si no logran el triunfo. Ok. Les voy a mandar unos ejemplos porque sí puede que esto esté bien enredado. Pero con ejercicio y con práctica todo se puede. No se preocupe. Y tenemos unos casos especiales de la concordancia. Por ejemplo, desorden sintático. El desorden de las palabras en un denunciado puede provocar varias interpretaciones. Rebeca reclamó una infidelidad a su esposo que nunca existió. Aquí podemos pensar que el que no existió era su esposo. Entonces está mal dicho, ¿no? Es Rebeca reclamó a su esposo una infidelidad que nunca existió. Y aquí ya entendemos que le reclamó a su esposo y que la infidelidad fue la que no existió. Pero arriba, como estaba acomodado al revés, pues se entiende mal, ¿no? Entonces eso está mal dicho. Incorrecciones del verbo haber. El verbo haber es unipersonal. Por lo tanto, se utiliza hay o hubo. Entonces, hubieron muchos casos sin resolverse está mal dicho. Es aunque sea muchos casos, no se dice hubieron. Se dice hubo muchos casos sin resolverse. Falta de concordancia entre género y número. Jazmín, Dulce, Rubén, Tania y Karina están molestas con su maestra de inglés. Aunque son más niñas, como hay un hombre ahí, no podemos decir molestas. Tenemos que decir Jazmín, Dulce, Tania, Karina y Rubén están molestos con su maestra de inglés. Ok, porque pues no podemos incluir al hombre en un, decirlo en modo femenino. No podemos decir molestas si hay un hombre ahí. O sea, necesitamos incluirlo, pues, molestos. ¿Y por qué ponen primero los nombres de las niñas y el último de los niños? Bueno, el del niño. Ah, nada más, nada más lo acomodé así, sin querer, pero no pasa nada. Ah, bueno. Sí. O sea, si hubiera puesto Rubén, Jazmín, Dulce, Tania y Karina, igual sería estar molestos. Porque está incluido el niño, no importa en qué lugar esté. ¿Vale? Sí. Vale, entonces, abuso del gerundio. ¿Cuándo se indica posterioridad? Entró en el salón sentándose en una butaca. Eso está mal dicho, porque aquí se entiende como que, o sea, iba entrando al salón, pero al mismo tiempo se iba sentando. Entonces, pues no. Entró en el salón y se sentó en una butaca. ¿Cuándo posee sentido especificando o referido a un complemento distinto del sujeto? La caja conteniendo dulces se entregó tarde. Esto está mal dicho. Aunque sí está conteniendo dulces, así no se dice. Es la caja que contenía dulces se entregó tarde. ¿Cuándo posee sentido de presente actual o habitual? ¿Durativo o imperfectivo? Este mes está siendo discutida la posibilidad de un nuevo cambio en la empresa. Esto está mal dicho, porque estamos abusando del gerundio. No se está siendo discutida. Este es así. Este mes se discute la posibilidad de un nuevo cambio en la empresa. ¿Va? Entonces, no hay que abusar del gerundio tampoco. Ya, terminamos esta unidad. Y aquí vamos a ver analogías, sinónimos, antónimos y homófonos. Entonces, vamos a empezar con la analogía. Una analogía es para entender conceptos y las relaciones que hay entre dos conceptos. Y de esta manera identificar otras relaciones similares o paralelas a las que existen estos dos conceptos propuestos. O sea, aquí vamos a entenderlo mejor con un ejemplo. Elija la opción que contiene una relación semejante a la propuesta en las letras mayúsculas. Bien, valor. Nuestras opciones son trabajo, descanso. B, pereza, pecado. Flojera, descuido. Sueño, dormir. ¿Ok? Entonces, para nosotros poder entender esto sería como, ¿qué es el bien? Es un valor. Entonces, de esta manera lo decimos. Trabajo, bien es un valor. ¿Trabajo es un descanso? Pues no. ¿Pereza es un pecado? Pues sí me suena. ¿Flojera es un descuido? Pues no. ¿Sueño es dormir? No. ¿Verdad? Entonces, vamos como a hacerlo de esta manera. ¿Sí me entienden? No siempre es como, el bien es un valor. No es como que, entonces yo diga, mañana es a desayuno. ¿Cómo? No estoy diciendo que mañana sea el desayuno. Simplemente es como una relación que hay entre esas dos palabras para que lo entendamos. Entonces, si yo les digo, mañana es a desayuno, como noche es a, y les digo comida, cena, aperitivo, dulce. ¿Qué me van a contestar? Si mañana es a desayuno, entonces noche, ¿a qué es? A cena. A cena, exactamente. Entonces, simplemente hay que encontrar la relación de la que nos están hablando ellos en su ejemplo, y nosotros encontrar esa relación en otra de las opciones que hay. Ahorita vamos a hacer ejercicios para que me entiendan en esta parte, no se preocupen. Después tenemos los sinónimos. Los sinónimos van a ser palabras que tienen significados similares, pero se escriben y pronuncian distinto. Su significado no es como tal igual, pero se entiende que quiere decir esa palabra. Por ejemplo, elija la opción que se presenta un sinónimo de la palabra en letras mayúsculas. En la plaza la muchedumbre se abalanzó contra el político quienes había hecho innumerables promesas. Entonces, A recogió, B defendió, C lanzó, D rechazó, abalanzó, pues es como que no me suena parecido a recogió, no me suena tampoco parecido a defendió, me suena parecido a lanzó. Entonces, el sinónimo de abalanzó que yo encuentro en esta palabra, en esta hora, en estas opciones sería lanzó, sería mi respuesta correcta. Ok, no nos podemos saber los sinónimos de todas las palabras, porque ni modo que se aprendan ahorita todas las palabras que hay y todos los sinónimos que tienen, porque nunca acabarían. Pero tienen que tener como, si no conocen la palabra que les están diciendo en la pregunta, pues a fuerza van a conocer alguna de las palabras que está en las opciones. Y si ustedes están entendiendo el contexto de la oración, van a encontrar el sinónimo, aunque no sepan realmente cuál sea el sinónimo. ¿Saben? Por ejemplo, en la plaza la muchedumbre se abalanzó contra el político, quienes había hecho innumerables promesas. Entonces, aquí ya me suena como que están enojados con él, ¿no? Entonces, recogieron al político, pues no, lo defendieron, no, pues tampoco lo rechazaron, pues sí puede ser. Pero si me están diciendo abalanzó, entonces, contra el político ya no sería rechazo, ¿no? Ya sería como que se lanzaron todos contra el político, ¿vale? Porque pues sí, esta sí es una parte como de, ¿y cómo voy a saber cuál es? Porque aparte usan palabras así como bien difíciles, ¿no? ¿Yo cómo voy a saber esas, el significado de esa palabra y luego su sinónimo? Pues solamente entendiendo el contexto y pues les digo, de todas maneras van a encontrar algunas palabras que sí entiendan y pues ya, solamente por contexto lo resolverán bien, van a ver. Después tenemos los antónimos. Un antónimo es la palabra que tiene significado opuesto con respecto a otra palabra. Ah, nada más esto sí, tienen que diferenciar bien qué es un sinónimo y qué es un antónimo. Un sinónimo es una palabra que quiere decir lo mismo que otra palabra. Un sinónimo, un antónimo es una palabra que quiere decir lo contrario de la otra palabra. Esto sí, apréndanselo muy, muy, muy bien. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Elija la opción que sea antónimo de la palabra en letras mayúsculas. Mariana era una niña dulce y tierna, reflejaba el candor en su rostro, jamás sería capaz de ofender a nadie. Yo no sé qué es candor, pero está diciendo que es una niña dulce y tierna y que nunca ofendería a nadie, ¿no? Entonces, si me están pidiendo la palabra contraria de candor, que yo me imagino que es como una niña muy buena, lo contrario de buena no es inocencia, lo contrario de buena no es inexperiencia, porque sí sería algo así, porque al ser inocentes somos inexpertos y todo eso, ¿no? Lo contrario de buena no sería sencillez, ¿no? Lo contrario de buena, pues me suena más a malicia. Entonces, aquí encuentro mi antónimo que estaba buscando, ¿vale? Porque acá no me dijeron, reflejaba la bondad en su rostro, me dijeron el candor y yo no sé qué es eso, ¿ok? ¿Sí me entienden el punto? Sí, profe. Vale. Después tenemos los homófonos, que son palabras que se pronuncian igual, pero al escribirlas tienen ligeras diferencias. Y esto hace que su significado sea distinto. Esto es muy común con hecho, sin H, hecho con H, habría sin H, habría con H, tuvo con V, tuvo con B. Ok, esto sí sería cuestión de práctica y de entender, entender por la escritura a qué verbos se está refiriendo, ¿vale? Esto también, les voy a mandar unos ejercicios para que sepamos bien. Ok, entonces sí me entienden también esto de los homófonos. Por ejemplo, aquí, identifique la opción cuyo homófono está utilizado en forma incorrecta. Entonces aquí, de entrada, vemos que todas tienen hay, 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 ¿no? Todas suenan igual, pero se escriben diferente. Entonces, hay personas muy buenas. Hay de haber, ¿no? Hay personas muy buenas, está correcto. Ahí viene, ya lo vi. Hay de haber, no me suena como que se escriba así. Ahí viene, ¿no? Ya lo vi. Entonces, esa me parece que es la incorrecta. Ahí está el problema. Ahí, de lugar. Ahí está el problema. Esa me parece correcta. Ahí, me dolió. Esta también me parece correcta porque está escrito en una, en forma de expresión. Ok, entonces la que yo encuentro incorrecta aquí es ahí viene, ya lo vi. Porque ahí es de haber, no de lugar. ¿Sí me entienden? Entonces, una vez diferenciando las palabras, este, homófonas y entendiendo de dónde vienen, pues ya será muy fácil aplicarlas en su vida diaria. Pero sí hay que practicar bastante esto. Y, pues, eso es todo por hoy. Gracias.